El cineasta francés Claude Lansman falleció este jueves a los 92 años de causas naturales en su domicilio de París. Todos aquellos que entre nosotros se preguntan cuál fue nuestra responsabilidad en tanto que alemanes deberían ver Soa. Gracias a su trabajo de memoria Claude Lansman hizo posible una reconciliación, y esto perdurará, indicó en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas. Soa, 1985, es un filme documental de monumental 9H 30 minutos de duración que marcó el siglo XX, aborta el exterminio de los judíos durante el nazismo y, según el gobierno alemán, permitió una reconciliación. Con la reconciliación, Lansman también fue periodista, escritor y director de la prestigiosa revista francesa Les Temps Modernes, fundada por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, de quien fue amante. Claude Lansman fallece a los 92 años en la ciudad de París. Video, YouTube, vía France 24 English. La muerte no es una evidencia. Yo no defiendo para nada la muerte. Sigo creyendo en la vida, amo la vida con locura aunque la mayoría de las veces no sea divertida. Había confiado Lansman recientemente a la FP. Cuando veo lo que he hecho a lo largo de mi vida, creo que encarné la verdad. Nunca jugué con esto, afirmó Lansman. El año pasado, había quedado profundamente afectado por la muerte de su hijo Félix, de 23 años que murió tras perder una batalla contra un cáncer sin piedad. Campo de concentración nazi. Foto, mi lentilla y Kindlovsky, vía YouTube. El cineasta fue defensor infatigable de la causa de Israel, se reivindicaba como resistente y combatiente en favor de la verdad. El deceso de Claude Lansman constituye una pérdida enorme para la humanidad y en particular para el pueblo judío, reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Emmanuel Nasson. Asterisco con información de AFP, podría interesarte, porque Armando Manzanero no quiere saber nada de Luis Miguel. Lanzan trailer de serie de televisión, de Purge. ¿Qué podemos esperar del estreno de Ant-Man and the Wasp? Gerardo Vm.